DJ Hannover Music Desde ese entonces ya no hay perro que me ladre El que no quiera mi progreso pues su maldita madre Yo no confío en gente, yo no creo en pana Porque todos se desvanecen como un blunt de marihuana Tú me cierras la puerta, rompo la ventana Voy a seguir jodiendo en esto hasta que a mí me salgan canas Gracias justiciero que confío en el loco Ahora estamos más para arriba, ustedes lo vemos con foco Sentado en un shailón bebiendo agua de coco Y en la garganta una patana Así que cuidado que te choco, nigga Yo solamente quiero estar para adelante Pa' mi familia ayuda, ayuda Que me le está pa' de ser arrogante Yo lo que voy a progresar Yo solamente quiero estar para adelante Pa' mi familia ayuda, ayuda Que me le está pa' de ser arrogante Yo lo que voy a progresar